Que hay de malo en verte, yeah Yo he sido testigo de como ella se convierte, eh Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente El día entero pensándome Por eso fue que estuvo todo el camino besándome Tocando su piel, ya me imaginaba dándole Desde el día uno tú estabas tentándome Y yo atención a tu cuerpo prestándole Eso allá abajo, mami, sabe a Creme Brulee Ellos siguen analizándome Porque se dice que del sistema me burlé Y cada vez que ella tiene dudas me la consulta Resulta que es una bellaca pero oculta Ella nunca me la dificulta Las cosas que hacemos la sepulta Dime que hay de malo en verte Yo he sido testigo de como ella se convierte, eh Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Eso se ve a legua Quiere guerra pa' pedirme tregua No hay hiki, solo besos de lengua Yo no soy vampiro como Edward Si te vas, busco una baby nueva No hay quien me conmueva Cuando no quiero salir, ella le llega Ando de gira volando por Noruega Ella dice que a ningún hombre le ruega De pensar que hagan las ruedas No me importa que se enteren de lo de nosotros Cuando se lo pongo yo siempre la miro al rostro Todos los de su barrio conmigo me mostro Al ritmo que pongan yo me acoplo Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Dice que ella está como el agua al diente El día entero pensándome Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente El día entero pensándome Por eso fue que estuvo todo el camino besándome Tocando su piel Ya me imaginaba dándole Desde el día uno tú estabas tentándome Y yo atención A tu cuerpo prestándole Eso allá abajo mami sabe a creen brule Ellos siguen analizándome Porque se dice que del sistema me burlé Y cada vez que ella tiene duda me la consulta Resulta Que es una bellaca Resulta Que es una bellaca pero oculta Ella nunca me la dificulta Las cosas que hacemos la sepulta Dime que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Si a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Eso se ve a legua Tiene guerra pa' pedirme tregua No hay hiki solo besos de lengua Yo no soy vampiro como Edward Si te vas busco una baby nueva No hay quien me conmueva Cuando no quiero salir ella le llega Ando de gira volando por Noruega Ella dice que a ningún hombre le ruega De prensa que haga la rueda No me importa que se enteren de lo de nosotros Cuando se lo pongo yo siempre la miro al rostro Todos los de su barrio conmigo me mostró Al ritmo que pongan yo me acoplo Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de como ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Si a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Que hay de malo en verte El día entero pensándome por eso fue que estuvo todo el camino besándome Y yo atención a tu cuerpo prestándole Eso allá abajo mami sabe a creen brulee Ellos siguen analizándome porque se dice que del sistema me burlé Y cada vez que ella tiene duda me la consulta Y cada vez que ella tiene duda me la consulta Resulta que es una bellaca pero oculta Ella nunca me la dificulta Las cosas que hacemos la sepulta Dime que hay de malo en verte Yo he sido testigo de como ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Si a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Eso se ve a legua Quiere guerra pa' pedirme tregua No hay jiki solo besos de lengua Yo no soy vampiro como Edward Si te vas busco una baby nueva No hay quien me conmueva Cuando no quiero salir ella le llega Ando de gira volando por Noruega Ella dice que a ningún hombre le ruega Después a que haga la rueda No me importa que se enteren de lo de nosotros Cuando se lo pongo yo siempre la miro al rostro Todos los de su barrio conmigo me mostró Al ritmo que pongan yo me acoplo Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de como ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Si a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Listo de pichero Listo de pichero Fuego de pichero Listo de pichero Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Y la misma manera es lo que Al esta momento es que se enfrente Lo nuestro se sabe ya que va a ser el mundo Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre malo en verte. Yo he sido testigo de cómo ella se convierte. Siempre se enamoran por más que uno la advierte, eso me divierte. Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre, eso es evidente. Dice que ella está como el agua al diente. El día entero pensándome, por eso fue que estuvo todo el camino besándome. Tocando su piel, ya me imaginaba dándole. Desde el día uno tú estabas tentándome, yo atención a tu cuerpo prestándole. Eso allá abajo mami sabe a creen brule. Ellos siguen analizándome porque se dice que del sistema me burlé. Y cada vez que ella tiene duda me la consulta. Resulta que es una bellaca pero oculta. Ella nunca me la dificulta. Las cosas que hacemos las sepulta. Dime qué hay de malo en verte. Yo he sido testigo de cómo ella se convierte. Siempre se enamoran por más que uno la advierte, eso a mí me divierte. Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre, eso es evidente. Dice que ella está como el agua al diente. Eso se ve a legua, quiere guerra pa' pedirme tregua. No hay jiquis, solo besos de lengua. Yo no soy vampiro como Edward. Si te vas, busco una baby nueva. No hay quien me conmueva. Cuando no quiero salir, ella le llega. Ando de gira volando por Noruega. Ella dice que a ningún hombre le ruega. De prensa que hagan la rueda. No me importa que se enteren de lo de nosotros. Cuando se lo pongo yo siempre la miro al rostro. Todos los de su barrio conmigo me mostró. Al ritmo que pongan yo me acoplo. Qué de malo en verte. Yo he sido testigo de cómo ella se convierte. Siempre se enamoran por más que uno la advierte, eso a mí me divierte. Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre. Eso es evidente. Dice que hoy está como el agua al diente. Que hay de malo en verte. Yo he sido testigo de cómo ella se convierte. Siempre se enamoran por más que uno la advierte, eso me divierte. Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre. Eso es evidente. Dice que hoy está como el agua al diente. El día entero pensándome por eso fue que estuvo todo el camino besándome. Tocando su piel, ya me imaginaba dándole. Desde el día uno tú estabas tentándome. Y yo atención a tu cuerpo prestándole. Eso allá abajo mami sabe a creme brule. Ellos siguen analizándome porque se dice que del sistema me burlé. Y cada vez que ella tiene dudas me la consulta. Resulta que es una bellaca pero oculta. Ella nunca me la dificulta. Las cosas que hacemos la sepulta. Dime que hay de malo en verte. Yo he sido testigo de cómo ella se convierte. Siempre se enamoran por más que uno la advierte, eso a mí me divierte. Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre. Eso es evidente. Dice que hoy está como el agua al diente. Eso se ve a legua. Quiere guerra pa' pedirme tregua. No hay jiki, solo besos de lengua. Yo no soy vampiro como Edward. Si te vas busco una baby nueva, no hay quien me conmueva. Cuando no quiero salir, ella le llega. Ando de gira volando por Noruega. Ella dice que a ningún hombre le ruega. De prensa que haga la rueda. No me importa que se enteren de lo de nosotros. Cuando se lo pongo yo siempre la miro al rostro. Todos los de su barrio conmigo me mostró. Al ritmo que pongo yo me acoplo. Qué de malo en verte. Yo he sido testigo de cómo ella se convierte. Siempre se enamoran por más que uno la advierte, eso a mí me divierte. Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre. Eso es evidente. Dice que hoy está como el agua al diente. T Valencia. Ahora, cuando amén. Voy a dejar conmigo voy al día. T N A T No, 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 no No, 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 no Ya me imaginaba dándole Desde el día uno tú estabas tentándome Y yo atención a tu cuerpo prestándole Eso allá abajo, mami, sabía creen brulee Ellos siguen analizándome Porque se dice que del sistema me burlé Y cada vez que ella tiene dudas me la consulta Resulta que es una bellaca pero oculta Ella nunca me la dificulta Las cosas que hacemos las sepulta Dime qué hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que hoy está como el agua ardiente Eso se ve a legua Quiere guerra pa' pedirme tregua No hay jiki, solo besos de lengua Yo no soy vampiro como Edward Si te vas busco una baby nueva No hay quien me conmueva Cuando no quiero salir ella le llega Ando de gira volando por Noruega Ella dice que a ningún hombre le ruega De prensa que hagan la rueda No me importa que se enteren de lo de nosotros Cuando se lo pongo yo siempre la miro al rostro Todos los de su barrio conmigo me mostró Al ritmo que pongan yo me acoplo Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que hoy está como el agua ardiente Y Que hay de malo en verte que hay de malo en verte yo he sido testigo de como que hay de malo en verte yo he sido testigo de como que hay de malo en verte yo he sido testigo de como que hay de malo en verte yo he sido testigo de como que hay de malo en verte yo he sido testigo de como que hay de malo en verte yo he sido testigo de como que hay de malo en verte ando de gira volando por noruega ella dice que a ningun hombre le ruega de prensa que haga la rueda no me importa que se enteren de lo de nosotros cuando se lo pongo yo siempre la miro al rostro que hay de malo en verte yo he sido testigo de como que hay de malo en verte eso es evidente dice que hoy está como el agua el diente que hay de malo en verte yo he sido testigo de como que hay de malo en verte que hay de malo en verte yo he sido testigo de como que hay de malo en verte ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que hoy está como el agua al diente El día entero pensándome Por eso fue que estuvo todo el camino besándome Tocando su piel, ya me imaginaba dándole Desde el día uno tú estabas tentándome Y yo atención a tu cuerpo prestándole Eso allá abajo me... No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video